De los datos de color más llamativos de esta jornada de pruebas, es la gran labor que ha hecho la Brigada de Primeros Auxilio Ser. Daniel, contanos un poquito cuánta gente vino hoy aquí a colaborar con el Club Millista del Sur. Bueno, qué tal, buenas tardes, realmente felices por cómo va siguiendo todo esto adelante. Trajimos, vinimos 20, perdón, 13 personas del equipo, para poder colaborar con lo que hace a la seguridad, al distanciamiento social y el protocolo que ya estaba siendo armado por medio del director médico de la prueba, ¿verdad? En su gran mayoría son mujeres que han estado caminando incansablemente todas las instalaciones del Club Millista, pidiendo distanciamiento social, controlando que todos tengan barbijo. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción de parte de los pilotos que han tenido? No, bueno, 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 la verdad que muy buena. Hemos tratado también durante la semana, con reuniones previas, concientizar a los pilotos, concientizar a las personas que iban a asistir a este evento, de que como salga en este momento vamos a tener la oportunidad de seguir valorando este deporte tan lindo que es el Millet, ¿verdad? Contame algo más de la brigada, ¿hacer dónde se desempeña, cómo, en qué tipo de eventos? Bueno, nosotros ya ahora el 21 de septiembre próximo vamos a cumplir 26 años de servicio, ¿verdad? O sea, trabajamos siempre en conjunto o de la mano de defensa civil, en lo que hace a accidentes de magnitud, situaciones de magnitud, como en este momento de pandemia, tratando de dar una mano, por ejemplo, en el distanciamiento social, el uso de barbijos, el lavado de manos, colaborando en los comedores, ¿verdad? Donde hay gran cantidad de gente, en los momentos más tranquilos y fuera de pandemia, los recitales en Vallablanca, donde hay gran cantidad de gente, ahí está el Grupo SER para poder poner esa cuotita de seguridad en lo que hace al aspecto médico-sanitario, ¿verdad? Me decías que es una tarea voluntaria que llevan, ¿no? No hay, digamos, algo de dinero a cambio de su labor. No, 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 si bien podemos recibir algún tipo de colaboración para poder mantener nuestro equipo, la mayoría, o sea, la totalidad, mejor dicho, del personal del Grupo SER es voluntario, ¿verdad? Disponen de este domingo, este sábado, de todo momento para poder dar una mano. De parte del equipo de Las Chapas, extensivo, felicitaciones a todas las chicas que estuvieron recorriendo muy amablemente y educadamente hoy el sector de boxes y nos han cuidado a todos, así que muchísimas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por haber recibido estas órdenes impartidas también por el protocolo que dispuso el Club Visita del Sur.